Bienvenidos. Sobre él no vendrá ningún mar, y en sus alas feliz vivirá. El que habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Bienvenidos al tema La Reconciliación, texto bíblico Romanos 5.10 Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más que estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Muchas gracias por su amable atención. La Biblia en 1 Corintios 1.18 dice, Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando proclamamos que estamos en los días del séptimo ángel, Apocalipsis 17, recibiendo la aclaración de todos los misterios, y así apartándonos de toda incredulidad, y obteniendo plena certeza de que Jehová Dios cumple toda promesa, la gente nos mira como si estuviésemos locos. Esto no tiene que representar obstáculo alguno en nuestra caminata, pues cuando nos paramos por lo que está correcto, tiene que ser locura para ellos. Estamos tan agradecidos que Dios nos envió una tuerca con roscas de la palabra, y así estamos viviendo en esa atmósfera celestial, en esta época de caos religioso, enroscándonos a la palabra prometida para este tiempo final. La bendita y poderosa palabra de Dios está adentrándose en todo rincón del corazón, y así estamos echando fuera todo espíritu incorrecto, que perjudique nuestra relación con el Señor. Y para revitalizar esta acción liberadora, es necesario entender que estamos plenamente reconciliados con nuestro Padre Celestial. ¿Qué es reconciliar? Reconciliar es restaurar la amistad, volver a recuperar la amistad que fue quebrada a causa de, algo o alguna situación enojosa que surgió. Muy bien, allá en el principio había una gran amistad entre Dios y Adán. Por eso, toda persona que quiere pasar la eternidad con Él, deberá amistarse con Jehová Dios. Adán tenía dominio sobre todo lo creado, pero el hombre desobedeció al comer el fruto del árbol prohibido. Y Dios fue directamente al hombre, porque la orden fue dada al hombre, lo enjuició. Así será con cada hombre, será enjuiciado para condenación o liberación. Dios va a juzgarlo por su palabra. Romanos 5.12 nos declara, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, tratando de colocar el fundamento para lo que es reconciliación, consideremos a Caín y a Abel. En Génesis 4.2-12, los vemos a ambos trayendo un presente. Vea, la única manera de acercarse a Dios es trayendo un presente. Y el único presente que Dios acepta es la sangre de su Hijo. La revelación de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pues sobre esta revelación está edificada la iglesia del Dios viviente. Recuerde, no es solo conocimiento, es revelación. Abel era pastor de ovejas, y Caín un agricultor. Abel trajo una oveja para sacrificarlo. Estaba predicando un mensaje que decía, ahí viene el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Y el mismo Dios bajó aceptando el sacrificio. Caín oyó el mensaje, pero lo despreció. Se acercó con su presente en actitudes de rebeldía. Fue rechazado. La ira lo dominó y al final mató a Abel. La Biblia en San Mateo 5.23.24 declara, Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando dos personas se enemistán, cada quien quiere tener la razón, mutuamente se echan la culpa, se alejan. Estas dos personas en amistades debieran aceptar ser reconciliados por intermedio del pastor, quien está capacitado para realizar esta obra. Esa atmósfera de tensión, incertidumbre, nerviosismo va a desaparecer y se restablecerá la amistad y la armonía que antes se tenía. ¿Se da cuenta de la gran bendición de tener un pastor, uno que le ayude en reconciliarse con su hermano? Siga la instrucción, venciendo todo obstáculo, pues es muy difícil humillarse y pedir perdón a un humano. Y si es así, ¿cómo será con Dios? Nos llenamos de alabanza para con Dios, pero ¿alguna vez le dijo, perdóname Señor? Hágalo y esa maravillosa amistad con Dios será restaurada. Para que haya reconciliación, ambas partes deben aceptar al Reconciliador. El Señor Jesucristo vino a la tierra para reconciliarnos con Dios. Al nacer de nuevo, Jesucristo toma posesión de su corazón. Ese carácter de buscar siempre agradar al Padre ya está en usted. La antigua naturaleza fue cambiada. La herencia de Satán en Caín era el culto a la belleza. Vea, Caín presentó lo mejor de los frutos y flores, pero eso no era lo que demandaba Dios. Abel presentó su sacrificio sangrante, que no tenía nada de hermoso. A Dios no le importa la belleza de los lirios en el altar. Él le quiere a usted. Usted es el que debe estar en el altar. Romanos 12.1 Solo así se restaurará la amistad que existía en el Jardín del Edén con todos sus beneficios. Esa amistad implicaba juventud eterna, una hermosa esposa, dominio sobre toda la creación, sabiduría para gobernarla, la agradable atmósfera de vivir rodeado del cuidado y atención del Creador en todo lo que se necesitara. Estamos reconciliados con Dios en base a ese sacrificio expiatorio en el Calvario. Recuperamos esa maravillosa amistad, por eso desechamos todo espíritu de sospecha, duda, egoísmo y dejamos que Cristo, la Palabra, se interiorice en todas las áreas de nuestra vida con mucha alegría y confianza. Dios viene a llevarse a sus amigos. Oremos. Amado Padre, gracias por tu presencia que nos confirma que el sacrificio fue aceptado. Por los méritos del Señor Jesucristo nos acercamos a ti. Amén. 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 El que habita al abrigo de Dios Morará bajo sombras de amor Sobre él no vendrá ningún mal Y en sus alas feliz vivirá Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alaba El que habita al abrigo de Dios Ciertamente muy feliz serán Ángeles guardarán su salud Y sus pies nunca resbalarán Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar Yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar Y por siempre su nombre alabar Y por siempre su nombre alabar Mi delicia es con él comunión disfrutar Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar